Red Carpet presenta Rumbo a Fashion Week Panamá. Empecé a diseñar muy pequeña. Básicamente recortaba todas las revistas de mi mamá y hacía mi propio desfile de moda. Me inspiro en la música, en las cosas del momento, lo que estoy viviendo. Es lo que me ayuda a mí a desarrollar las colecciones. Voy a presentar accesorios. Quiero mostrar una parte de los accesorios. Algo diferente. Quiero que las personas se sientan que lo que tengan en su mano sea una pieza de arte. Yo los bolsos los trato de hacer únicos para que los use se sienta que más nadie lo va a tener. Hola, me llamo Janice Pierre y les invito a que asistan al Fashion Week Panamá 2012 en las Islas de Atalapa este 6 de octubre a las 3 de la tarde en el bloque de los diseñadores emergentes.